Un adolescente de 17 años de edad murió la noche del pasado martes luego de impactar la motocicleta que conducía contra un poste del tendido eléctrico. El fallecido fue identificado como Brian Martínez, quien residía en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El accidente se produjo cuando Martínez participaba de una carrera de motocicletas clandestina en la avenida Libertad, próximo a la salida a Tenares. Entonces di que vinieron con otro amigo y lo invitó y se fue. Yo vivo en un campo y cuando me llamaron era que se había matado. Bien, bueno, lo del barrio lo pueden decir. Era un niño muy humilde. Sí, sí. Y cada vez que el hijo mío me llamaba y decía que me pusieran a, préstamelo para yo besarle la mano a mi mamá. Y vino un muchacho que yo nunca lo había visto aquí en mi casa, yo no conocía a ese. Y ahí vino a buscarmelo, di que para lláremelo para la escuela. ¡Ay! Dios mío. Y miren con lo que yo me encuentro con mis muchachos. Yo no sé más decirle más nada. Yo no sé decirle más nada porque yo quiero ver a un muchacho que está preso, di que. Porque él no tenía que venir a buscar a mi hijo aquí, él no tenía que venir a buscar a mi muchacho. Mi muchacho te compró un motor ayer y ayer mismo lo vendió porque no quería motores. No quería motores, no quería. Ahí andaba huyéndole a la muerte parece. Él lo vendió ayer mismo y mira, viene este a buscarmelo. Y ahí me está la risa, cantando él con el celular, cantando. Mami, me voy, tú no tienes nada para mí. Yo no tengo nada para allá, pero vete con Dios y la vi en mi hijo. Un segundo participante en dicha carrera, solo identificado como Angel, fue detenido por agentes de la Policía Nacional. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.